Resolución unánime, rechazo contundente, 29 países solamente en el interior de nuestro país y de los portavoces de mediocres que solo se quedan en odiar, en el odio, en el resentimiento que ha hecho que este país no avance, el presidente de la república, Sal Leiroso. Sin embargo, en el mundo, hasta el Vaticano, hasta el padrecito, le dijo el papa, pero ¿qué le pasa a este boludo? Acaba de romper acuerdos internacionales, este boludo, el presidente de Ecuador, pero ¿qué le pasa a este boludo? Mándalo directamente al infierno, este pobre hijo de la gente, hasta el Vaticano. Y tendrán que responder, la señora Palencia, guste o no le guste, tendrá que responder. Escuchen esto, la mayoría del consejo parlamentario de la Organización de Estados Americanos votó a favor de un proyecto de resolución que condena de forma enérgica la incursión de la policía de Ecuador en la Embajada de México, ocurrida el 5 de abril del 2024. Imagínense, en épocas modernas, esto es completamente inaceptable. En la votación de la mañana de este día, 29 países aprobaron esto, que condena la incursión de la policía en la sede diplomática de México. En Ecuador, El Salvador se obstuvo y dos países, como Venezuela, se abstuvieron. Y dos países, Venezuela y México, se abstuvieron, por obvias razones. Porque también están en conflicto. Y Venezuela, pues no sé, allá. Ayer, el gobierno de Colombia presentó un proyecto de resolución que establece que la incursión de la fuerza pública de la Embajada de México significó una violación al Convenio de Viena de Relaciones Diplomáticas de 1961, al romper el principio de inviolabilidad de las sedes diplomáticas. El embajador de Colombia, Luis Ernesto Vargas, comentó que las justificaciones de Ecuador para irrumpir en la sede diplomática, para retirar a una persona, en este caso a Jorge Glass, no pueden ser aceptadas como tales. Si lo hiciéramos, dijo, se considerarían excepciones para su aplicación. Y eso pondría en riesgo el desarrollo de principios que entrañan garantías de convivencia amistosa y pacífica entre estados. Hay que tomar en cuenta esto, mis queridos amigos. Hay gente que, vea, yo lo voy a comparar, aunque es bien fea la comparación, y con mucho respeto a la audiencia religiosa, pero ustedes saben que yo también, como AMLO, digo lo que siento. Y a veces, cuando estoy dando la información, se me vienen cositas. Y digo, hay que decirlo. La gente que apoya esto, que ya lo dice el comunicado, hay que rechazarlo, y no se puede considerar, porque la defensa de Ecuador es, lo que pasa es que era un delincuente, ¿verdad? Un delincuente. Barrabás. Perdón, no, no es Barrabás. Ya la comparación. Un delincuente. Y que por eso, la explicación de la OEA es que no se acepta aquello, porque del contrario, se estaría entrando en excepcionalidades, y vendría en una serie de irregularidades que puede pasar en otros países. Ahora, la comparación que yo les venía a decir. Que la gente aplaude mucho esto porque era Glass, ¿verdad? Y me llama mucho la atención, y justo en Semana Santa que me fui a la misa de Ramos, y hablaba un poco el padrecito sobre Barrabás y Jesús, ¿no? Y por qué la gente en ese punto dejó libre y pidió que lo liberen a Barrabás, que era un delincuente asesino, y crucificaron a Jesús. Insisto con las distancias de las comparaciones, pero quiero entender el por qué la gente, por ejemplo, se indigna por Glass, pero no se indigna por Fito. Hay un conglomerado de gente en redes, una fuerza real, viva, que en serio razona, literalmente al crucifíquenlo a Glass, pero liberen y no me importa Fito. Hay una sensación de aquello, porque hay muchos que están aplaudiendo. Muy bien, eso, mátenlo, acabenlo, eso. ¿Y qué hago con Fito? No, déjalo nomás. Déjalo, ¿por qué tanto coraje con Fito? Y yo, ahí se me vino ahorita el tema este de Barrabás y Jesucito, y yo decía, pero ¿por qué, no? ¿Por qué la gente en esa época decidió salvar a Barrabás? ¿Y por qué condenaron a Jesucito? Y luego, razonando yo a mí mismo y mis personas, en mis adentros, decía, claro, porque la afectación que hace en este caso Glass con Correa es una afectación de índole ideológico. Y en ese tema de ideologías, de cosas así, terminan siendo más fuertes que la delincuencia individual. Claro, Barrabás mató a alguien porque estaba preso por asesino, pero ese era alguien. O sea, a la mayoría, a la gente ideológicamente estúpida, no le importaba si Barrabás mató a alguien. A la familia de esa persona muerta le dolía y quería que Barrabás esté en la cárcel. ¿Verdad? Pero como era alguien, como era un cojo, no sé, ¿quién será? ¿A quién mató a Barrabás? Ay, no, pobrecito. Pero acá, Jesucito era ideológico, ¿no? Ustedes saben, Jesucito era ideológico. Él se proclamaba el hijo de Dios, entró a la iglesia a sacar a los mercaderes, andaban... Él, literalmente, Jesucito era político. Casi, casi igual. Salvando las distancias, obviamente. No me caigan encima, no estoy diciendo que... No estoy diciendo que Jorge Iglesias es Jesucito, por si acaso. Pero acá es igual, acá es la ideología. Es el... No te ha hecho nada, Glass. No te hizo nada a ti. Pero no importa porque representa a ese grupo de gente que dice que son los... Los llamados, los mesías, que dicen que son la solución. Me fastidia que digan eso. Entonces, atrápenlo como sea. Oye, pero ¿y qué piensas de Fito que lo dejaron escapar? ¿Qué? Bueno, se me ocurrió... Se me ocurrió... Perdonarán cualquier cosita. No se pongan intensos. Que este no es... No es un momento de predicación. Pónganme, por favor, la declaración del rechazo de la OEA. Señor presidente, hemos realizado el conteo. Tenemos 29 votos a favor. Uno en contra. Una delegación se abstuvo. Y dos delegaciones ausentes. Gracias, señor presidente. Contundente, ¿no? Ahí estuvo ya. Mucho silencio. Debería ahí llevar un comediante para que los haga reír. Pero bueno, creo que es, ¿no? No habla nadie, ¿ya? Ok. Habiendo escuchado los resultados, el Consejo Permanente, por medio del presidente, declara el proyecto de resolución titana la instrucción de la policía ecuatoriana a la Embajada de México en contravención a la violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y su relación con la institución del asilo se aprueba. No quiero ser muy criticón, pero creo que hubiese sido mucho mejor que si el señor que hablaba, en este caso Bahamas, que es una persona de sexo masculino, tenga un doblaje masculino. O sea, no sé. Digo, no quiero ser quisquilloso, pero se ve muy chistoso. O sea, ahí era un tema más así como de, no sé, como de... Hey, you. Hey. Hey, man. Oh, motherfucker. No, mentira. Señores, ahora que hemos leído la resolución, rechazamos la intervención de Ecuador en la Embajada de México. Así que, ahora sí, terminando esto, todos invitados a la piscina. ¡Uh! No, mentira. Pero pónganle un doblaje masculino, pero más, para que se escuche bien. ...del asilo se aprueba. En todo caso, lo importante de la información es que se aprueba y hoy el presidente de la República tendrá que responder. Además, que tendrá que responder la ministra Palencia. ¿Ok? Para este jueves 11, para mañana, está previsto que se realice una audiencia de habeas corpus solicitada por Francisco Hidalgo, expresidente nacional del Movimiento de la Revolución Ciudadana, en contra de Rita Bravo, jueza de la Corte Nacional de Justicia, Melisa Muñoz, jueza de la Unidad Especializada, metropolitana de Quito, Daniel Novoa, presidente de la República, y Mónica Palencia también. Estarán en este trámite. El presidente deberá informar sobre la irrupción a la Embajada de México. El tribunal integrado por los jueces nacionales Carlos Pozos, Pablo Loaiza y Luis Adrián Rojas serán los encargados de resolver el recurso que fue presentado el pasado lunes 8, luego de que el 5 de abril la policía entrara y pisoteara a México. Glass estuvo en la sede diplomática en calidad de huésped desde el 17 de diciembre, tras su detención que para la Revolución Ciudadana fue calificada como un secuestro por el modo en que actuó la policía. En todo caso, se prevé que la audiencia se presente en los testimonios de Glass y de Canseco a través de medios telemáticos. Al diplomático mexicano se le informó a través de la dirigencia judicial en su correo electrónico para que pueda dar su versión de los hechos. Así está la cosa, mis queridos amigos. Hoy somos Vergüenza Mundial y no sabemos todavía las cosas que se vengan. Acuérdense que esto ocurrió esta semana y va en acorde a todo lo que estamos viviendo. Reuniones, reuniones, manifiestos y luego ya vendrán ejecuciones que es lo que sinceramente no se quisiera. Sinceramente no se quisiera. Pero hay quienes creen que es inevitable. Señoras y señores, este sábado 27 de julio, sábado 27 de julio los espero en el show Nada es Suficiente de Stand Up Comedy. Esta faceta que yo la he proyectado y que nos va bastante bien. El sábado en Guayaquil y el sábado 3 de agosto en Quito en la Cámara de Comercio y en Guayaquil el Teatro Las Cámaras al lado del Hilton Colón. Precios a la venta en pantalla 20 platea alta o atrás 25 platea bajo o medio y 30 dólares los asientos VIP. Sin embargo, si usted compra ahora usted recibe el 20% de descuento por compra anticipada es decir 5 dólares menos en cada boleto que usted ve en pantalla. Escríbanos al 0996522664 0996522664 Nada es suficiente el show de Stand Up Comedy que lo estamos desarrollando y que está hermoso. Vamos. Compra ya.